A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez. Lo siento, señorita, pero las grabaciones por políticas de la empresa no pueden salir del edificio. Con el único que puedes hablar es con tu abogado. Sí, yo que ustedes anotaba los números más importantes y me deshacía de esas madres. Poco presupuesto federal que nos dan, entonces no vamos a tener nada. La última palabra para ser la primera, ¿no? Sí. ¿Cómo no lo vas a hacer? A ver, abril. Está bueno, pues. Para llamarte. ¿Cuántos años tienes? Ah, 21. 21. Esa cara infantil funciona. Funciona. Dime de verdad, Casilda, ¿crees que va a poder salir ya con la suya? A ver, espéreme tantito. Mire, Asunción, a mí no me levante la voz ni me grite. ¿Ah? Soy su hombre, así que me respeta. Ven. Siéntate aquí. ¡Aquí! No tiene lo suficientes. ¡Déjame un hermano! ¡Hermano! Yo te cuido, Lamparito. ¡Qué cosa más rica, pelado! Siéntate aquí. Me temo que su petición va a tener que hacerla por vías oficiales. Las que caen aquí ya no salen, mija. ¡Hermano! 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 Gracias.